Ya despunta la mañana se oye del gallo su alegre canto Y las aves con sus trinos anuncian la Navidad Que linda está la campiña de Canadá con sus perdones Y el gran orgullo del río también parece cantar Que otra vez ya llegó la alegre Navidad Que otra vez ya llegó la alegre Navidad Que se funda el cuatro mi compay Que arreba que sube ese chorreado Pa' bailarlo con la coma y bien acaramelao Pa' bailarlo con la coma y bien acaramelao Llama a la comadra que quiero bailar Y vengo con el NG2 con mi banda yo vengo virao Pinto los caritos y adivicto ya que el oro más ha finao Pinta caramelao Con ese color bien sabroso me siento inspirao Pinta caramelao Y yo me pongo a bailar aunque caiga en el suelo sentao Pinta caramelao Y ese ritmo que no para que tiene su swing ha pintao Pinta caramelao Llega el 23 de diciembre y todavía no he parrandiao Pinta caramelao Pinta caramelao Y subalo Y bailalo Porque la excesa tan de moda Y tu sabes que eres NG2 Y batutealo Poboror Rodigio Claudio Soy de C4 Desde antes de noviembre tengo mi cuadro temblao Pinta caramelao Y pa casa de Gerardo que nunca una trulla llevo Pinta caramelao En esta navidad de mi parita te aseguro no me quedo dao Pinta caramelao Bailo bomba en plena salsa hasta un seis chorreao Pinta caramelao 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 Y yo claudio con sus cuatro bien sonado Báilalo bien a carao, melao La pata anda aquí certo tocando Bongo se ha curado Báilalo bien a carao, melao Báilalo ahora si no te quedo enrollado Báilalo bien a carao, melao Me voy a dar el party que estoy activado Báilalo bien a carao, melao Y al negro ahí, ahí, ahí y ahí Báilalo bien a carao, melao Báilalo bien a carao, melao